¡Dónde está listo! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Llega la mamá! ¡Viva la gracia! ¡Ese es el cliente que está listo! ¡Ahí es un cliente que se pone en el llamado! ¡Todo el clave! ¡Granjera! ¡Ahí está esa clave! ¡El herido! ¡En su trabajo! ¡En su asistencia! ¡Y un cliente muy superior! ¡Vaya de esa manera! ¡Venga el aplauso!